Heeeey DJs, ta cachorro mesmo eh mano Ta me deixando falar sozinho Quiero que lo mueva a las chicas independientes Vuelta y pum, ha de frente Ma' yo te imagino veinte voces diferentes Veinte que te activas Y como me llaman con la narizotra me la activas Chony me salió pico Y después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa alma que el sol está que quema Con tu traje, mani, vamos a la playa Anoche Chony me hizo una que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te... Estamos en alto Estilo mexa Pa' enseñarles cómo se mezcla Trae un harto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira Pero nunca se me acerca Uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Lo tuyo comprado Uy, uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Lo tuyo Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo En Maris, en Maris Con la foto de Rico y en Maris Miami, Miami No puedo dejarte Shorty, shorty No puedo dejarte Ey Me imaginaba tú y yo En Maris, en Maris Con la foto de Rico y en Maris Miami No tienes jodio en la mente Shorty, shorty No puedo dejarte Bailando apretadito Hasta que el lobo te da Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una loleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quieras La cintura baila Cha-cha-cha montada en cajebola Que era tu novio Lo mandamos pa' Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena ¿Qué? Prostan draft No se apretir Simple tipo Simple tipo La chien la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapatos Luis Boutín Caltera Luis Boutón Le gusta la Supreme Y a mi su cha-pon-pon Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Tu tácturas sin hila El jean Paco Luis Boutín Maquillaje de Sephora Pantita es un print Tu celular y tu corazón Tienen print Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides el 1 al 10 Yo te doy un pay Mi tere aparte Chari tiene Un culo bien grande Eh Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatúo Pantáselo Pantáselo Lo tuyo Ay Algo se no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ay Ninguno con este porte Tengo este body Y si no se deporte No, no, no Nada hace que me importe Porque mi brujola Ya cambió su norte ¡Woo! Come Right now Lick it good Lick it Just like you should my neck Come on Salva Es una loca Pero es quien me provoca Y vamos a darle Duro Duro Papi 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 Duro Papi Guayete Tra 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 Caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Por favor Muerte Tu velocidade Asi que no hay más Nada que decir ¡Yo soy loco cuando yo lo mueve así! Uro encima de mí Dale ponte pa' mí ¡Que te quiero sentir! Sabe que me muero por ti Y que tu te mueres por mí Asi que no hay más Nada que decir ¡Cuando te legal! Obasser ¡Suscríbete! 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 Yo conmigo y la canta Y la vida canta Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico Ah, ah, ah Ah, ah Es mi historia es mi hijo Ah, ah Es como en la vecina Vecino malo mía, yeah, yeah Caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom Ja, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos La neta rompemos A donde llegamos Y si no brava nos vamos a girar Muchos me tiran Nunca me cachan Somos reales Ustedes ya No aguante el brillo Pónganse gafas Aquí no hay bajón Estamos en armen Música 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 Mamáita que está tan rica, si pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica, si pega los dientes como abuelita Salva en una loca perriendo el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Y así quieres dinero, lo siento, no tengo Si, take my dinero, take my dinero Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Báilame lento El que quiere que baje pa'l sur Y grita uu, uu, uu con actitud Y voy a darte luna, una loca No me lleva a la viola Báilame una loca perriendo el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Why you talking? Tra, 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 tra La mamá, de 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 la Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Tu tatura sin ir al jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te suprim Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Baby de 1 al 10 yo te doy un bebé Tú y yo bailando en un asciende Rose, rose, te vuelve loquita con la pose, pose Tamo en el cielo con el dulce, dulce Tú eres mi baby personal, mi gatita exclusive De la muerte de Sephora, las reuniones de Sephora, la الطanza de Sephora, la leyenda de Sephora, la leyenda de Sephora, la leyenda de Sephora, la leyenda de Sephora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.